Oye, un saludo enorme para todos los amigos de Prensa del Festival de Viña que ya nos empezamos a preparar, a poner en onda porque ya llega el festival y qué mejor a través de ustedes. Bueno, para todos ustedes los que allí trabajan y para todos nuestros amigos a través de ustedes. Besitos.